¿Me dejas tocarte? ¿Me dejas tocarte? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola. Hoy estamos trabajando con Johnny. Él llegó por problemas de agresión a otro perro en su misma casa. También suele agreder personas. No permite el contacto físico. Y no permite que se le acerquen perros. Hoy estamos en la onceava sesión. Llevamos mucho avance con él. Ya permite más contacto. Ya permite que la gente se acerque alrededor de él. Y mantenerse sin querer agredir. Ya no pelea al otro perro de casa. Ya no persigue a los gatos. Y es mucho más tolerante. Hemos estado enseñándole también a que atrape la pelota. A que tenga el gusto por la pelota. Porque era simplemente un estímulo neutro. Ni siquiera le llamaba la atención la pelota. Ahorita ya logramos que la agarre. Y detectamos el día de hoy que al aproximar el pie. Él se siente agredido. Obviamente lo pateaba. Entonces vamos a empezar a desensibilizar. Quiero documentar la desensibilización de cuando un perro es pateado. Y se crea ese trauma. Vamos a documentar esa parte. Johnny, ven. Ven Johnny. Vamos chiquito. Ven. Eso es. Entonces Johnny ya permite mucho más contacto. Antes él no permitía que yo hiciera esto. Se enojaba. Me enseñaba los dientes. Mucho menos tocar su cuerpo. Ahora ya lo permite. Y lo que vamos a empezar a hacer es desensibilizar entonces el contacto con el pie. Y conforme él vaya aceptando el contacto con mi pie. Vamos a ir reforzando la conducta para hacer algo de condicionamiento clásico. Johnny. Hace rato en cuanto veía mi pie. Luego, luego tiraba la mordida en bastante mal, mal este, intencionado. Ahí está. Ahorita es mucho más leve de lo que estaba haciendo hace rato. Eso es lo que normalmente hace y lo que queremos desensibilizar. Entonces queremos que él aprenda que mi pie, al aproximarse hacia él, no lo asocie con algo negativo, sino contrariamente con algo positivo o simplemente cualquier cosa. Entonces ya en este momento podemos entregar un reforzador. Vamos a trabajar con salchicha para lograr una mayor respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco y refuerzo. Eso es. Ahí no refuerzo. Eso es. Incluso voy a tratar de que en cuanto estoy dando la comida, estoy tocando al mismo tiempo. Entonces, hacemos algo de condicionamiento clásico y él va a empezar a asociar esto con comida. Esos procesos de rehabilitación son algo largos. Llevan tiempo. Hay que ser muy paciente con él. Bien. Y muchas repeticiones. Bien. Incluso algo más que podemos hacer es poner la comida en el pie. Eso es. Bien. Bien. ¿Se fijan? Ahí él mismo está acercándose. Al pie. Entonces, aproximarse al pie. Significa un estímulo positivo. Después de varias repeticiones, cada que acerque el pie, va a estar buscando mi mano. Bien. Bien. Eso es. Para que entregue la sachicha. Eso. Muy bien, Johnny. Muy bien. Así es como vamos a continuar trabajando con Johnny. Y después de unos días, vamos a grabar otra vez para ver los resultados. Vamos. Eso es. Muy bien, Johnny. Muy bien, Johnny. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.